Antes de sentir tanto Antes de soñarnos así De un recuerdo existíamos ya Nada es casualidad No lo vi venir Tú una salida buscando con todo un miedo Inmenso como el mar La distancia sobra entre tú y yo Es justo el tiempo de abrazarnos para amar Ya sabrás cuando regresar Ves de un golpe fuerte al pecho me rompí El corazón te estaba esperando Luego de volar alto Casi tan cerca del sol Las puertas abrí para ti Las sierras dejándome atrás Poco a poco aquí Los días se hacen tan lentos El miedo de estar sin ti Me gana al final La distancia sobra entre tú y yo Es justo el tiempo de abrazarnos para amar Ya sabrás si quieres regresar Si de un golpe fuerte al pecho me rompí El corazón estará esperando El corazón estará esperando De un golpe fuerte al pecho De un golpe fuerte al pecho me rompí El corazón te estaba esperando Es justo el tiempo de abrazarnos para amar Ya sabrás si quieres regresar Si de un golpe fuerte al pecho me rompí